Prename. ¿Qué es esto, marica? Yo no... Preneme. Prename. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero muchos saludos. ¿Quieres ver mi chocha? Chocha, chocha. ¿Qué es chocha, marica? Pues no sé. No sé qué es. Voy a tu casa, te cocino y me lo haces rico. Ay, qué chévere. Qué chévere me... Me gusta mucho tu español, pero... Ay, marica, tenía miedo. ¿Qué es esto? Pero hay personas que te dicen cosas muy groseras. Yo sé. Qué malos, porque ellos saben que yo no entiendo nada. ¿Te gusta mi pusa? ¿Qué es pusa? En mi lenguaje, pusa es como... Se puede ser, pero pusa en como... No sé. No sé qué es. ¿Qué es esto? ¿Con qué frecuencia te masturbas? Mira, es que pasa, es que yo estaba mirando quién me pregunto esta pregunta. Y es como una chica, como muy buena, muy... Un Instagram, muy buenas fotos. ¿Por qué eras tan grosera? ¿Te gustaría tener un hijo conmigo? Yo no te conozco. Tengo muchas preguntas como esto, pero... Chicas, yo no te conozco. ¿Cómo necesito que conocer personas que tenemos amor? ¿Te gustan las mujeres transexuales? La verdad, a mí me gusta solo mujer, como real mujer, pero yo vi muchísimas muy lindas transexuales. Chicas, congratulations. Como muy bien, pero no es para mí. ¿Cuánto te mide el pene? Mide. ¿Qué es mide? Pene. Pene es como pasta. Como mi favorita comida. No entiendo. Mide. No entiendo. No entiendo qué es. ¿Cuánto te mide? ¿Qué es esto, toditos? ¡Ay no! ¿Por qué nos llamas toditos? Mira, en mi lenguaje es cuando te gusta, como... Como es para, no sé, para como cuando te gusta, cuando amas algo, es como toditos. ¿Te gusta el bunuelo? ¿Qué es bunuelo? No sé, marica, ¿qué es esto? Tienes el culo peludo. ¿Qué es peludo? Mi culo es... No, mi culo es peludo. No sé. ¿Qué es peludo? Se tira la palla. Se tira la palla. La palla. ¿Qué es esto? No entiendo. La palla. No sé qué es esto. ¿Cuánto te mide tu pene? Ahora yo sé qué es esto. Pues mi futura novia, ella necesita que... Ella voy a saber esto. Pero los otros no necesitan que saben. Pero es muy divertida la cuestión. ¿Cuánto te mide el rabano? Oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto ahora? Yo aprendí pene, pero ¿qué es rabano? Como cuánto es mi... Yo, ¿cuándo mido? Yo soy como 1,80. ¿Tienes grande la barrengeña? Barrengeña. Lo siento, pero yo no sé qué es barrengeña. Los únicos, ¿qué es barrengeña? No sé. Lo siento. No sé. Mi amiguita quiere leche. Leche. Leche, sí. Pues yo sé que en este tiempo es muy duro. Y como muchas personas no tienen comida, no tienen leche, no tienen agua y estas cosas. Pues yo tengo leche. Si alguien necesita, yo puedo ayudar. Rómpeme el útero. Rómpeme el útero. Lo siento, yo no sé qué es esto. Rómpeme. No sé. ¿Qué es esto? Los deditos. Rómpemelo. Si sabes que hay gente que te hace decir groseras, yo sé. Hay mucha gente, pero es... No sé. Yo es ok. No es problema para que yo aprendí español mucho más fácil. Mucho más rápido. ¿Me podrías dar leche? ¿Por qué todos me están escribiendo que quiere leche? No entiendo. Yo, como pues, en supermercados tienes leche o se borra lo. No entiendo. Si quieres mi leche, háblame. ¿Cuánto leche botas? Mira esto. Todas las preguntas son con leche. Sí, pues tengo como, no sé, 20 litros de leche. Si necesitas... Alguien necesita leche, háblame. Yo quiero ayudar. ¿Todavía tienes leche? Sí, yo tengo mucho leche. Mucho. ¿Quién quiere mi leche? Háblame. Si puedo ayudar, háblame. No puedo. No entiendo. Toda la gente me habla de leche, pero no entiendo por qué quieres tanto leche. ¿Quieres ver galetas? Pues yo amo comer galetas. Yo amo, amo mucho dulce. Y por eso soy muy gordo. Siempre estoy comiendo dulce y como, no sé, con chocolate y todas las cosas. ¿Qué es la chuta peluda? Peluda es como que tiene mucho pelo, pues la, la, ¿cómo se llama? Es como el pequeño perrito, ¿sí? Peludito. Yo amo, yo amo animales muchísimo. ¿Cuánto le das para una leche? No, eso es, eso es gratis. Si alguien necesita leche, eso es para ayudar personas. Si alguien que lo necesita, yo soy acá en Poblado, mi leche es gratis. Yo te puedo ayudar. Mi amiga Elia te quiere azaricar la nutria. Toditos, muchas, muchas preguntas yo no entiendo, pero muchas gracias para que me ayudas. Si puedes, un ejemplo de esta, ¿qué es azaricar? ¿Qué es durito y por qué no vamos a comer uno? Durito, no sé, no sé qué es. Pues vamos a comer uno, pues algo que se come, ¿sí? No sé, ¿qué es? Quiero ver tu buré ñaña, buré ñeña. Es que no sé qué es esto, pero ¿quieres ver mi buré ñeña? No sé qué es esto, pues qué es una patutus, patutas, patutus. No sé qué es, patutus, patutus. ¿Qué es una patutus? Pues en mi país patutus es como, no sé. ¿Qué es el mate? Pues mate es color de, de, como en un carro, mate, mat, mat. No sé cómo se habla esto, pero sí, es como, y me encanta mat. ¿Qué es un mano? Pues mano es esto, mano. ¿Sí? Es como mi mano, tú, right and left. Hola, guapo. ¿Sabes qué son los ricos tamales? Pues ricos es como algo como muy bueno. Tamales no sé qué es, pero puede ser algo muy rico, muy rico, muy bueno. ¿Te gusta adentro o afuera? Pues adentro es como inside. Como yo se cuido en mi casa, como siempre. En este, pero si quiero. ¿Sabes qué es una teta? Teta es, pues en mi país teta es como, como amiga de tu mamá. Es como, no sé, es como, tú hablas como, hola. Tienes la pizza, picha, picha peluda. Peluda es, yo sé, peludito, perrito. Pero picha, el otro animal. No sé, ¿qué es picha? Yo te enseño lo que quieras. Ayer yo estaba, porque toda la gente me está preguntando por eso, yo estaba mirando y leche es milk. ¿Qué significado tiene para ti la palabra verga? Verga. Yo, yo pienso que yo, yo lo escuché, pero es como comida. Te quiero dar muchos besos ricos. Hay muchas gracias. Es que yo no tenía muchísimos besos ricos como mucho tiempo. ¿Quién quiere darme muchas besos? ¿Qué es tirar? Tirar es como, tíralo. Tira esto. ¿Sí? No sé, sí, pues como, tírame la camisa. Sí. ¿Sabes qué es la chocharrota? Chocharrota. No sé, ¿qué es esto? Chocharrota. No, no sé. Cóqueme el culo. El. El culo. Yo sé qué es culo. Es culo, es mi favorito de las mujeres, pero. Cóqueme el. ¿Quién es el? ¿Qué es dame pinga? No sé. Es que muchas mujeres me están hablando como dame pinga, pero yo no sé qué es esto. ¿Qué es esto, los toditos? Dame pinga. Dame tu platano. ¿Qué es platano? ¿Cómo? ¿Y monkey? ¿Cómo monkeys? No sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, toditos? Dame tu platano. Hola, toditos. Yo se levanto ahora. Estaba haciendo mi cabello. Vamos a hacer las preguntas. ¿Te como el gigadilo? ¿Gigadilo? No sé qué es gigadilo. Te como. Es como comer gigadilo. Salúdalo a Kierika Verga, que es tu fan número uno. Ay, muchas gracias. Muchos saludos para Kierika Verga y todas las personas. Te amo muchísimo. Que tienes un lindo día. Hacemos barbachoas. Yo pongo el joyo y tú el animal. ¿Qué es joyo? Joyo. Joyo. Animal. Pues yo amo animales. ¿Conoces Elbel Galarga? Elbel Galarga puede ser, pero lo siento, yo soy muy malo con los nombres y puede ser, yo lo conozco a muchas personas, pero es como, yo soy como, cuando veo, yo te conozco. ¿Todavía tienes mucha leche guardada? Pues sí, yo tengo mucha leche acá, tengo mucha comida, yo quería ayudar a personas que lo necesitan. Yo estaba haciendo una campaña, pero la policía no me da ir, salir. Quiero hacerte el sin respeto. Quiero hacerte, ¿quieres hacerme sin, como no respeto? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacerme? ¿Qué me quieres hacer? ¿Cuánto te mide la barrenña? ¿Cuánto te mide? Puede, pues, pero no sé qué es, barrenña. Es grande. Le das duro al cuelo al ganso. Le das duro como duro, duro es duro, pero cuelo al ganso, no sé quién es cuelo al ganso. Cuelo. Mete tu choche en mi chochera. Cho, choche. Pues, ¿qué es choche? Mi chochera es como carro. Para garage. Mete tu carro. ¿Te has comido un culo? Comido como culo, como... Sí, a mí me encanta chicas con grande culo y me encanta, me gusta como... No sé cómo se llama esto, pero... ¿Qué opinas de Carla Panini? Pues, yo no sé quién es Carla Panini, pero muchos saludos para Carla Panini. Lo siento, yo no sé quién es. ¿Quién es ella? Toditos. Mándale saludos a Rosa Maleno. Muchos saludos para Rosa Maleno. Muchos saludos para todos. Toditos, te amo muchísimo. Muchas gracias para todas estas preguntas, te amo mucho. Tenemos muy lindo día. ¿Probaste el chorizo portuano? Portuano, no sé. Yo amo colombiana, comida es muy rica, me encanta muchísimo. Pero eso yo creo que no probarlo. Chorizo portuano. No, lo siento que ya probaste el sanchocho. Sanchocho. No sé. Lo siento, yo soy muy malo con las palabras y los nombres, pero yo amo colombiana comida. Si eso es como... No sé. Saludos a tu paraíto. Muchos saludos para tu paraíto. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muchos saludos para toditos. Te amo muchísimo. Manda saludos para Rosa Maleno. Rosa Melo, muchos saludos. Muchos saludos para toditos. Manda saludos a Rosa Melano. Pues toditos, muchos saludos para Rosa Melano. Pero, ¿quién es esta persona? Es como mucha gente me está hablando como... Manda los saludos para Rosa Melo, Rosa Melano. No sé. Es como una famosa persona. Muchos saludos. ¿Cómo me gustaría ser pinata para que me des dea palos? ¿Des de la palos? ¿Cómo me gustaría? Yo entiendo, pero pinata es como una piña. ¿Fruta? No sé. ¿Podrías mandar saludos a mi amiga Elva Guinón, please? Sí, claro. Muchos saludos para Elva Guinón. Grande corazón para los toditos. Te amo muchísimo. Camarero es como camarero. Es como carro canamero. ¿Te gusta la leche de mi palo? Pues, no sé. A mí me gusta leche de cow. De como muu. No sé cómo se llama esto en español. Como el animal cow. Mándame un saludo a Benito Camelo. Muchos saludos para Benito Camelo. O solo Camelo. No sé qué es el nombre. Benito Camelo o solo Camelo. Pero muchos saludos. Gracias conmigo. Te manda saludos mi amiga la Tzuza Peluda. Muchos saludos para Tzuza Peluda. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Te amo mucho los toditos. Muchas gracias. Yo quiero saludar los toditos, pero que tiene muchas, muchas... Salúdame de la Cuidad. Tu verga está rica. Eso es en Costa Rica o qué. Muchos saludos para Costa Rica y tu verga está rica. Es como... Yo nunca escucho para eso, pero muchos saludos. Necesito mucha leche, ¿me das? Pues, toditos. Yo tengo como... Tenía como 20 litros. Ahora tengo como, no sé, como 18. Pero la policía y ellos no me da ir para regalar leche. Ah, eso yo tengo en mi país también. Otorino... Espera. Otorino-laringólogo. 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 Otorino-laringóloguía. ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¿Hace cuánto vives en Colombia y dónde eres? Yo vivo en Colombia como cinco y media meses. Yo no hablo español muy bien, pero quiero aprender y estoy aprendiendo. Soy muy feliz porque puedo hablar poquito. Yo soy de Europa, de Serbia, Belgrade. Mándamela, saludo a César Medrano desde Lo Masturbas. César Medrano desde Lo Masturbas. Muchos saludos. Yo amo el nombre César. Yo amé muchísimo César en Cleopatra la película. Amo. ¿De qué parte de Colombia sos? I love you. Thank you so much. Muchas gracias. Te amo muchísimo. Yo soy de Europa, de Belgrade, Serbia. ¿Te gustaría venir a México? Sí, claro. Yo quiero visitar todos los países en Latinoamérica. Yo soy enamorado de Latinoamérica. Muchos saludos para México y para toda la gente que me sigue en México. Te amo muchísimo. Saludos Alma Marcela Gozo. Muchos saludos para Alma Marcela Gozo. ¿Quién es ella? Muchos saludos. ¿Cómo aprendiste español? Pues yo no lo aprendí muy bien, como todavía no, pero soy mucho más bien de antes. Antes no sabía nada. Seis meses antes, cuando yo venía acá, no sabía nada, nada, nada. Mándame un saludo a Dolores Delano. Dolores Delano. Dolores Delano, te amo muchísimo y te mando un grande saludo. Muah.